En el municipio de Manaure, Balcón del Cesar, en la vereda San Antonio, se llevó la construcción de un salón comunal dentro del programa de desarrollo con enfoque territorial PDT. Agradeciéndole al PDT por todo nuestro proyecto que nos ha traído, ya con luz todos los proyectos que hemos tenido, ya que más vamos a hacer a Manaure, ya nos quedamos aquí en nuestra región cultivando y engrandeciendo más nuestra comunidad. Al respecto, el consejero presidencial para la discapacidad, Jairo Raúl Klopatowski, manifestó. Estas iniciativas, de las más de 1.200 iniciativas, es algo revolucionario en el mundo entero, no solamente en Colombia, porque participó directamente la comunidad en las iniciativas que hoy en día se están desarrollando. Pero esas iniciativas que se están desarrollando, las están construyendo los mismos integrantes de las mismas comunidades. Luego, es algo grande que sale de la propia comunidad y la propia comunidad está construyendo ese municipio que ellos mismos proyectaron a 10 años. La comunidad internacional hizo presencia con la embajadora de Suiza, Ivonne Baumann. Me parece muy importante esta iniciativa de PDT, trabajar junto con la gente, la comunidad, en desarrollar obras de desarrollo para mejorar la calidad de vida en las regiones que han sido más afectadas por la violencia y por la pobreza. El proyecto Salón Comunal fue presentado por Dioma Ortega, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Antonio. Es satisfactorio en realidad contar con tantos personajes aquí presentes, dos alcaldes hoy acá, delegaciones de diferentes partes. Es un orgullo, de verdad que sí, es un orgullo y más que me orgullece porque soy nacido y criado aquí en esta vereda y soy netamente capesino, productor de esta región. Creo que es muy orgulloso para mí. Cuando comenzó el proceso PDT creo que fue la primera reunión que se hizo en la zona rural cuando se hizo el centro de concentración de la zona veredal Tierra Gata. Aquí se les hizo la invitación por primera vez para ver qué nos traían en estos procesos y en realidad creí en ese proceso, creímos toda la comunidad de lo que se hizo. Creo que creer en el proceso, hoy tenemos unos frutos los cuales se han podido ver, salón comunal, batería sanitaria, mejoramiento a la infraestructura de la escuela del 5, placa huella. Creo que también obras que están trabajando las alcaldías. Eso para nosotros es muy importante ver también los puentes peatonales que se están construyendo en las diferentes veredas. Una escuela nueva en Nicaragua, algo que lo necesitaba urgente por la necesidad que tenían esos niños. Creo que trabajar de la mano con el alcalde, de la mano con la comunidad y de diferentes entidades como es la ART, creo que nos enseñó totalmente a que tenemos que confiar en el gobierno nacional.